¡Suscríbete! Porque acá en la Biblioteca Nacional tengo una cita con el escritor Mario Noel Rodríguez. Ustedes me acompañan y aprendemos a hablar bien. Muchas veces decimos veniste, cuando en realidad es viniste. Viniste. Trastorno, cuando el correcto es trastorno. Perjuicios, por decir prejuicios. Inaptitud, cuando en realidad es ineptitud. Helicóptero, por decir helicóptero. Fuertísimo, cuando el superlativo es fortísimo. Y tortícolis, cuando deberíamos de decir tortícolis. Bueno amigos, ya me encuentro con quien nos va a orientar y con quien vamos a entender por qué es que mencionamos a veces palabras que no son bien empleadas o no las estamos pronunciando bien. Yo le quiero dar la bienvenida a este segmento a Mario Noel Rodríguez, escritor, quien nos brinda su tiempo para poder conversar al respecto de cómo podemos hablar bien los salvadoreños. Bueno, gracias por este espacio. Yo creo que es hablar bien para comunicarnos mejor. Y para comprendernos. Para comprendernos, porque muchas veces el lenguaje es una limitante, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, pues si es que fíjense que sucedía algo. No, decía un profesor muy cuadrado. Decía, hay que decir, entonces había una vez. Pero si el salvadoreño para contar las cosas dice, pues si es que fíjense que me pasó esto y me pasó lo otro. Eso año con año lo incorpora la Academia Española de la Lengua a su famoso diccionario. O sea que es una correspondencia entre el español que se habla en España y el español que se habla, digamos, en las comarcas, ¿verdad? En los países tercermundistas. Entonces es un enriquecimiento mutuo. Así es que nuestras cositas, en de que te vi... En de que te vi, Mario me contaba una anécdota muy graciosa que yo quisiera que la compartiera con nuestra audiencia de hoy a la mañana porque culturalmente hay muchas frases elaboradas que van pasando de generación en generación que cuando las analizamos hoy en nuestro presente decimos no está bien armada esa frase, pero la entendemos. Bueno, mi abuela, cuando ella nos decía, pero como yo no me crié solo con mi abuela, sino que con mi madre, con mi padre y con la lectura, yo empecé a comprender de que no se decía en de que te vi. Sí, pero la mayor sorpresa fue cuando una novia en la universidad empezó a decirme así, en de que te vi, y se me cayó el amor. Lo que es la Biblioteca Nacional. Yo estaba explicándote lo que es el aborto. O sea, ese tipo de cosas, el empleo de estas frases. ¿Se pueden utilizar estas frases o están mal empleadas? No, yo creo que se pueden echar mano a estas frases. El gran problema es el exceso de muletillas. Como te hablaba fuera de cámara, el término o sea es falta de imaginación, falta de lectura, una falta de respeto por la comunicación con el otro. Porque por cada oración estoy diciendo o sea, es como que entendé mi animal. No me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. O sea, te voy a explicar de otra manera. Sí te estoy comprendiendo, seguí hablando. No necesitas. Entonces son unas muletillas groseras que por favor con la lectura nosotros las vamos apartando, ¿verdad? Correcto. Mira, yo decía algunas palabras que encontraba en un estudio que se había realizado, una encuesta que se había realizado sobre las palabras que mayormente son mal empleadas o mal dichas. Encontraba que en primer lugar estaba viniste, que erróneamente solemos sustituir por veniste. O sea, un cambio de una vocal hace la gran diferencia, pero se entiende. Los bebros irregulares son viniste, viniste temprano. Así se dice. ¿Por qué? Viniste temprano. Pero yo creo que entendemos cuando un chico en la escuela nos dice, es que veniste tarde. Pues poco a poco, con la lectura, él va a ir, digamos, comprendiendo y dejando, comprendiendo mejor los verbos irregulares. Porque tenemos que conocerlos, ¿verdad? No solamente el presente indicativo, sino que esa cantidad de verbos irregulares que tenemos que conocerlos comunicándonos, leyendo. Pero, pues, algunos dicen viajando también, ¿verdad? Sí. Se enriquece el vocabulario. Se enriquece muchísimo el vocabulario. Y muchas veces nosotros escuchamos una palabra y nos suena rara. O sea, decimos, se dice así. A mí me ha pasado que mi madre, por ejemplo, me ha dicho, hija, ¿esa palabra era así o era de la otra manera? Entonces yo creo que el mejor recurso en ese momento, cuando escuchas una palabra y te suena como que no está bien pronunciada, tal vez buscar el diccionario y ahí la puedes encontrar. Claro, cuando uno lee tiene que apoyarse en el diccionario. Pero también yo diría que hay un lenguaje popular que es muy rico. Hay libros salvadoreños, costumbristas, que, pues, conocemos el argot, el léxico de nuestro campesino, gracias a esos libros. Entonces, los muy, como muy exquisitos, dicen, no hay que leer a Salarrué porque es una deformación del idioma español. ¿Por qué no? ¿Cuántos deshipotes? Es la séptima maravilla del mundo. Sería la octava, ¿verdad? Entonces hay que conocer, digamos, la riqueza de nuestra lengua. No podemos negar que la gente de Oriente se coma más palabras que los del centro de El Salvador. Yo cuando hablo con los migueleños, por dentro me estoy riendo, porque hablan bien simpáticos. Pero eso no significa que no son parte del conglomerado lingüístico. Yo pienso que el respeto entre todos los salvadoreños es comenzando por el lenguaje. ...porque no hay cosa más horrible que escuchar las bibliotecas en un presentador. Sí. Yo cuando veo un presentador muy bueno, no sé si es publicidad la que voy a hacer, pero hay un periodista de CNN que me encanta escucharlo porque le aprendo todos los días. No digo el nombre, pero no. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más de Viva la Mañana y esta ha sido nuestra sección Hablemos Día. Hay que ir perfeccionando también nuestro lenguaje día a día. Leer buenos libros y no caer en las muletillas, porque no hay cosa más horrible que escuchar las muletillas en un presentador. Sí. Yo cuando veo un presentador muy bueno, no sé si es publicidad la que voy a hacer, pero hay un periodista de CNN que me encanta escucharlo porque le aprendo todos los días. No digo el nombre porque a lo mejor no. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más de Viva la Mañana y esta ha sido nuestra sección Hablemos Día. Viva la Mañana y esta ha sido nuestra sección Hablemos Día.